La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento We say moving, all the people moving, one for just one ring Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión Murmullos y unen, forman, gritos, juntos somos evolución Moving, all the people moving, one move, for just one ring We say moving, all the people moving, one move, for just one ring Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza Volver al oro y que no retrocede, quizás sea andar hacia el saber Moving, moving, all the people moving, one move, for just one ring We say moving, all the people moving, one move, for just one ring One move, for just one ring, moviéndose In the world, baby, come, baby, come, whatever, what you want One move, for just one ring, moviéndose In the world, baby, come, baby, come, whatever, what you want This is the life, life, best, best, under your feet This is the life, life, best, best, under your feet This is the moving, all the people moving, one move, for just one ring We say moving, moving, all the people moving, one move, for just one ring In the world, baby, come, 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 baby, baby, come Gracias por ver el video.